Hola chicas, ¿cómo están? Hoy tenemos el haul de la campaña número 13 de Belcorp Bueno, primeramente antes de empezar quería agradecerles Ya somos 112 personas en el canal y me siento muy feliz Y otra cosita antes de empezar es que yo anteriormente ya les había grabado el video Pero tuve problemas con la cámara y pues bueno, se borró Entonces estoy volviendo nuevamente a grabar el video Y les voy a mostrar todo lo que me llegó, todo lo que yo pedí y solicité Bueno, esta es la caja, la vamos a abrir Y bueno, tengo carteras que solicité y demás, pero se los voy a mostrar al último Todo lo que me llegó les voy a mostrar ahora Bueno, lo primero que tenemos son los nuevos probadores El nuevo probador de ESICA Y este es para varón Vamos a ver qué es lo que nos dice Esto prácticamente en el video yo solamente se los mostré nada más No lo pude oler ni siquiera Y tampoco sé qué tipo de perfume es Esta es la muestrita Y nos dice que es un perfume maderoso especiado Maderoso acorde de cedro de Marruecos E intensas notas de pimienta negra Un perfume poderosamente masculino que remarca la fuerza e instinto del hombre Este perfume lleva el nombre de Samac En este caso no es de ESICA, perdón me confundí, es de LEVEL El perfume es de LEVEL Y como yo anteriormente ya les había comentado El perfume lleva lo que es el sello Este sello es el sello de Sentech Este sellito indica que el perfume dura en tu cuerpo un máximo de 12 horas Entonces lo vamos a oler Este es el que vamos a guardar Vamos a estar oliendo Y vamos a ver cuál es el aroma que se siente No sé si está mal Pero no sale nada Ahí está Está riquísimo el perfume chicas Así como el REVOLUTION que les mostré en el pasado haul Está riquísimo, riquísimo Me gustan bastante Y luego también tenemos Lo que son los flyers, revistas y demás Que luego lo vamos a estar viendo Y bueno chicas No me quedé con las ganas de ver el perfume y demás Así que solicité un pack de REVOLUTION Que venía este de sudorante de ESICA Que promete durar hasta 48 horas o protege 48 horas Este tiene fecha de vencimiento marzo 2021 Vamos a poner por acá Y esta loción que ya anteriormente yo ya la había pedido pero en color verde Este es el color azul Entonces también lo vamos a ver el perfume y este es el perfume que anteriormente yo les había mostrado en la prueba O en la muestrita que nos llegó REVOLUTION En la parte superior en la parte superior en la tapa viene la letra E de ESICA Como les han hecho yo ya la tenía abierta Y este es el nuevo perfume Como ustedes pueden ver en la parte de atrás tiene letras negras que dice REVOLUTION Y en la parte frontal tiene letras rojas que indican el mismo nombre y ESICA En la tapa no sé si van a lograr ver Dice ESICA Tiene el sello de ESICA Y la botellita en sí es un color entre plomo, verde más o menos Y se ve muy lindo Está muy linda la presentación Lo abrimos La tapita Huele entre maderoso y dulce Como anteriormente yo ya les había dicho Huele riquísimo Y este es el perfume Vamos a estar oliendo la loción No le he abierto Este si no lo abrí Y es así No sé si pueden ver las partículas Y también Huele riquísimo Es una colonia refrescante chicas Bastante refrescante Bueno chicas como les decía Este es una colonia refrescante Bueno yo no lo he leído todo Y aquí indica colonia refrescante Entonces pues bueno Realmente yo antes de leerlo Ustedes vieron lo probamos Realmente es fresco Tiene un aroma muy fresco Y me gusta Me gusta bastante Vamos a abrir también el desodorante Dermatológicamente comprobado Desodorante antitranspirante Aerosol para axilas y pies Interesante Yo no lo había leído Yo pensé que solamente era para las axilas Interesante También tiene 125 mililitros Yo no huelo O no tiene ningún aroma Ustedes vieron A la primera Súper Me gustaría saber Qué tipo de reacciones Causa Otra cosa También que me pedí Es Este desodorante Que también Dura O hace efecto 48 horas Este es de la marca de Lebel También cuenta con 125 mililitros Eficiencia En el cuidado de la piel Agite Antes de usar Pero no me dice Si aquí es solamente Para axilas y pies Hipoalergénico Dermatológicamente comprobado Protege contra la transpiración Hasta 48 horas Al mismo tiempo Que cuida tu piel Entonces Vamos a probarlo A ver qué tal me va Entonces Vamos a ver Después Yo les había comentado Chicas Que pues No sé si vieron Mi video De colección De perfumes Lociones y cremas Pues en ese En esa mi colección Yo les había mostrado Que mi perfume favorito Se había acabado Entonces No estaba saliendo Aquí en mi país Ya lo empezaron A descontinuar No sé por qué Entonces Yo vi el pack En esta campaña Que venía A 80 bolivianos El desodorante En rolón Y el perfume Entonces No dudé En pedírmelo Este es el Desodorante Y este Es el Perfume Está en la misma Presentación No varía La cantidad También es de 45 Perdón De 50 Y bueno En la tapa Este perfume No lleva Ninguna letra Ni nada Porque Este es un perfume Ya de hace tiempo Hace años No es nuevo Entonces Pues bueno Y este también Tiene un aroma Muy fresco Al igual que La loción Tiene un aroma Tiene un aroma Muy fresco Entonces Me gusta Bastante Por eso Me lo solicité Luego Antes de Mostrarles Esto Esto es lo que yo Yo no puedo abrir Es un set De anillitos Chicas Yo anteriormente Este ya me lo había pedido Entonces Les voy a dejar una foto Por acá Por la compra De un esmalte Cali Me salía A un precio Reducido Los anillos Es por eso Que mi cliente Me pidió El esmalte Para sacar A bajo precio El anillo Y el esmalte Por si alguna Le interesa Es en el tono Melón Está en el tono Melón Y el color Está muy bonito Luego Les voy a mostrar Este set De aretitos De 7 aretes Lleva este nombre Fancy girl Y viene Con sus Con sus instrucciones De como cuidarlo Y demás Y Pues bueno Aquí está Realmente Está hermoso Chicas Para todas las niñas Está Precioso Son dos Con Colgantes Y los demás Son a poste Son con poste Y pues Este Este En particular Este es Colgante Y los demás Tienen poste Y este en particular Son O sea Lo puedes utilizar Solamente El redondito Con el moño O con la perlita Entonces la perlita Sola también Lo puedes utilizar Es desarmable Es desarmable O en dos pares Entonces les voy a mostrar Miren Si tú solamente Quieres la perlita Te pones solamente La perlita Y ya Y este se sale Y cuando Y cuando Quieres utilizar Los dos Pues los Utilizas Está interesante No lo había visto Así Yo no He visto Muy bien En la revista Chicas Entonces Está muy bonito Aquí vienen Los gatitos Aquí están Unos corazoncitos Acá están Unas Florecitas En forma Curveada Y también Están unas Estrellitas Está muy bonito Chicas Creo que En la campaña Número 14 También viene Así que Pueden solicitárselas Si les gustó Luego Me pedí También Este Esta muestra De la nueva base Full cover De ESICA Este está en su lanzamiento En campaña 14 Pero Tal vez Porque nosotros Como consultoras Solicitamos A nuestros Gerentes de zona Y demás Que nos manden Muestras de las bases Tanto en ESICA Level y Saison Porque En el momento De que tú te pides Una base A mí me ha pasado En Saison Que no era El mismo tono De mi piel Y no había bases Entonces Es por eso Que solicitamos También en ESICA Que pues Puedan salir Este tipo De Muestritas Para nosotros Mostrar a nuestros Clientes Y pues bueno Ellos elijan La base correcta Y nos solicitan Entonces Yo me la pedí Es así chicas Como viene Son 12 colores Perdón Le estoy mostrando Al revés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perdón Son 9 colores Pero no sé Si se ve En la imagen Parece clarito En la imagen Parece full clarito Pero no lo es Este es más bien Un tono medio Entre medio Y oscuro Un oscuro clarito Entonces Empieza con ese tono Y termina en uno oscuro Entonces Ya lo hemos arruinado Ya lo hemos arruinado Chicas Se me cayó Pero bueno Como les decía Usualmente A mi me piden Entre los 3 a 4 Primeros tonos Más allá Ya no me piden Y cuando yo tengo Este tipo de Muestritas Así como les mostré De level Pues yo utilizo Los demás colores Pues bueno Para hacer el contorno O el bronzer Y algunas veces Para corregir Las imperfecciones Es decir Que lo utilizo Como Corrector Entonces Me sirve Y está muy buena Tiene 12 gramos Aquí está Tiene 12 gramos Tiene 12 gramos Y está perfecto Y lo último Que les voy a mostrar Es Este perfume Cautivan Este perfume Me llegó Al 2x1 Chicas Y estaba muy bien En precio Enseguida Les voy a mostrar Como es Porque este es pedido Y el otro Pues ya lo he abierto Me esperan un momentito Y les voy a mostrar Después chicas También saque Una billetera La billetera Lux Aquí tengo Esta Esta Este es el perfume Chicas Es el perfume Cautivan De Esica Entonces Lo vamos a probar O lo vamos a ver En este caso Y es así La presentación Este Si lleva En la tapita Esica No sé No sé si se puede Alcanzar No sé si se puede alcanzar A ver Lleva Esica Y lo más bonito Es que tiene Un color doradito O sea Combina la botellita En sí El contenido En color amarillo En color amarillo O dorado Y transparente Y transparente Está muy bonito Y es así Como se ve Huele Ziquísimo Chicas Es un perfume Realmente Ziquísimo A mí me gustó En lo particular Entonces Pues por eso Lo solicité Como estaba El 2x1 También cabe decir Que en mi país Ya lo han descontinuado Tampoco sale El perfume Y después También me solicitaron Lo que es El polvo Translucido De Lebel Este polvo Es un color Amarillento No es Blanco En sí Este es Por la parte De atrás Dice Translucen Polvo Compacto Translucido Efecto Minimizador De imperfecciones Entonces Este no viene Por tonos Ni nada Chicas Como es un polvo Translucido Pero me llamó La atención En que Sea un poco Amarillo Yo pensé Que en el catálogo Solamente iba a ser eso Pero No llegó amarillito Pero no sé Si la cámara Lo va a lograr Ver Es un tono Blanco La cámara Lo capta en blanco Pero es amarillo Bueno No hay mucha diferencia Ahora Lo que yo Recomiendo Para utilizar Lo que son Los polvos Compactos Son lo siguiente Lebel Es Así como Sison Y Jessica Nos mandan O dentro De El polvo Nos mandan Lo que son Las esponjitas En este caso Usualmente Yo no utilizo Esto Porque En el momento De haber ya Trabajado Todo Y quieras Hacer Utilizar El polvo Para Que tu Efecto No sea Luminoso Sino Más Mate Entonces Esto Arrastra Todo el trabajo Que tú ya hiciste Con la base El contorno Y demás Es por eso Que a mi me gusta Utilizarlo Más Con brochas Con brochas Que con Vuelvo a recalcar Con Con su aplicador Que trae Que es la esponjita Entonces Está bueno Está bueno Yo he escuchado Muy buenas cosas Sobre Este polvo Translucido Espero realmente Que Le guste a la persona Que me lo pidió Entonces Sería eso Y vamos a empezar Con los bolsos O las carteras Que solicité En este caso Es La billetera Lux No sé si se puede ver Esto Anteriormente Esa billetera Salía en color Café Y en este caso Salió en su nueva presentación En color Plomo Y es así Como se ve La cámara No sé si estoy en lo correcto Lo capta en color negro Pero no Este es un color Plomo Plomito oscuro Y este es un color Plomo Por la parte Interna Trae lo que es La marca de Saizol Y por acá Trae un bolsillito Lo que es Para las moneditas Y también Para las tarjetas Y estos son Para los billetes Para ponerlos En forma plana Y también trae Lo que es El logo de Saizol Está muy bonito A mi me gustó En lo particular Y después Chicas Me solicitaron El bolso Bueno Yo me lo solicité El bolso Braille Es este Yo vi que a varias O sea Vi videos De Ecuador Guatemala Donde El bolso Les Llegó dañado Doblado De esta parte Todo mal Inclusive El cierre Que le salió Mal Yo no me quejo A mi me llegó El bolso Bien Me gusta Varias personas Dijeron Que no es el tono Que pusieron En la revista Pero No es el mismo No es el mismo tono Y a mi En lo particular Me gusta Obviamente En la parte De atrás Llega un poco Dañado Por el hecho De que viene Así En la bolsa Pero Estas líneas No es que se van A quedar así Se pierden En la forma En que tu Lo vayas Utilizando Si no utilizas El bolso Y va a quedar así Pues obviamente Va a seguir Con estas líneas Pero un truquito Que les tengo Es Ponerlo En 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 una base Grande En este caso Pueden meter Algo Poner un trapito Delgado No muy delgado Esos de algodón Y pasarlo Con la plancha Y En ese caso Esto Estas líneas Suelen desaparecer Pero En algunos casos No en todos Así que Pues bueno Si quieren hacer la prueba Háganlo Pero Si no Déjenlo Yo lo voy a dejar En este caso Tal cual está Porque Como lo voy a utilizar Y va a ser para mi Usu personal Pues estas líneas Que tienen Van a desaparecer Bueno Acá tiene la marca De Saison Y También tiene un bolsillito Que es bastante amplio Que llega hasta aquí Más o menos Y por la parte interna Chicas Déjenme Pongo la caja Por acá Y por la parte Interna Yo le he metido Un bolso Para que pues Bueno Agarre Formita Por la parte interna Chicas No trae Nada Ningún bolsillo Ni nada Es entero Y este Loguito Tampoco trae Saison Ni nada Es en blanco Y bueno Me parece muy bonito Y como ven Yo no tengo problemas Con el cierre Para mi Se cierra normal Yo vi que a otras chicas Se les estancaba Y no se le podía cerrar Pero bueno Y también Para aquellas que no les gusta Utilizar de esta forma Lo pueden utilizar Con las asas Estas asas Tienen tres niveles De regulación Entonces lo sacan Lo pueden regular En tres niveles Y aquí están Los tres niveles Estos huequitos Que tiene O estos niveles Están hechos así O sea que tú lo puedes hacer También En caso de que sea muy largo Tú lo puedes hacer De acuerdo a la misma distancia Que estos tienen Lo puedes Poner un agujerito Por ahí Bueno chicas Este es el bolso A mi particularmente Me encantó Está muy bonito Y también me lo solicitaron Para otra persona Que se encuentre En su bolsita Es esto Y el otro bolso Que me pedí Chicas Es este Venía con su cubiertita Pero Les saqué Como les dije Ya les había grabado El video Y lo saqué Este lleva este nombre No lo puedo pronunciar Y acá viene Todo polar Me encanta Está suavecito Chicas Y como acá pueden ver Tienen dos Botoncitos Digámoslo así Tengo una billetera Que tiene los mismos Botoncitos Pero al hacerlo O al bajarlo Estos Se abre Pero en este caso Solamente tiene Un botón imantado Que es este Se abre Y se cierra Por la parte interna Podemos ver No trae cierre Tampoco otro compartimento U otro bolsillo Pero es bastante amplio Ustedes lo pueden ver Es amplio Y a mi en particular Si me gusta Si no me equivoco En campaña 14 O 15 Está saliendo El mismo bolso Solo que En un tono Color negro Si a ti no te gustó El rosado O no lo has pedido Porque no te gusta Pero si te gustaría Verlo en color negro Pues está saliendo En color negro Pues bueno Pídeselo a tu consultora Y te va a mostrar Lo que es el catálogo En esta casa En la parte De atrás Trae su cierre Que también trae Un bolsillito Bastante amplio Y también trae El logo De Sison Chicas Y también tiene Su asa larguita Y también es regulable Este no trae Como El otro bolso Que es este Así como el cinturón No, no lo trae Este es así Se puede sacar Y poner bajo niveles Pero este Ya depende de ti Si lo quieres así Porque hay otras chicas Que les gusta Y solamente ahí Y otras que les gusta Como una bandolera Hasta abajo Entonces ya depende de ti Y este es regulable No se puede sacar Pero es Digamos Un poco mejor Que el anterior Ya que tú lo puedes Jalar, jalar, jalar Y regular Al tamaño que tú quieras En este caso Si este te queda Largo todavía Con los tres niveles Tienes que agujerearlo Agujerearlo Y subir hasta donde Pues te quede bien Eso sería Todo mi pedido Chicas Ese es todo el pedido Que yo hice También tenemos Acá lo que son Nuestras facturas Nuestros flyers Por Les regalo Por recomendación Tenemos Una secadora Y ese es el primer nivel Si no me equivoco O es el segundo Es el segundo nivel Y como primer nivel Tenemos En caso de que nosotros Recomendemos a otra persona Nos va a llegar Lo que es el perfume You También tenemos Oferta hogar En campaña 14 Que es esta hermosa Vajilla blanca Y también tenemos Esta oferta hogar Que es una cocina Eléctrica También aquí tenemos Lo que son Ofertas Que bueno Particularmente Estas ofertas A veces Vienen buenas Y a veces No Porque suelen venir El mismo precio Que en la revista Y a veces No es conveniente Comprarlo Pero si Vi que Bueno Por ejemplo Que el perfume Cautivan Yo lo saque En uno de estos flyers Porque venía Al dos por uno Entonces Aproveche la oportunidad Y lo compre Entonces Ustedes lo pueden revisar O lo pueden ver Después me llegó Lo que es Este folleto De lo que es La nueva Presentación De cremas capilares Para el rostro Para mujeres mayores A 30 Y para mujeres Mayores a 45 años En esta ocasión Solo a mi me llegó El folleto Chicas Solo me llegó El folleto No tengo Lo que son Las muestritas Pero si vi A otras personas Que les llegó Las muestras No entienden Por qué A mi no me llegó Entonces Tal vez porque Yo no tengo 30 años Puede ser Pero Bueno Si me lo solicitan Yo les estaré mostrando En caso de que no Pues no Entonces Eso sería todo Chicas Muchas gracias Por ver mi canal Por estar conmigo Como les dije Ya somos 112 personitas Y me siento muy feliz No olviden suscribirse A mi canal Compartir los videos Y darle like Al video Si les gusta Eso sería todo Chicas Muchísimas gracias Hasta pronto ¡Suscríbete!